Como sabemos, la segunda ola del COVID-19 está en un punto bastante alarmante en nuestro país. Una vez más, las celebridades y personalidades del mundo de la farándula no son la excepción a la hora de contraer este terrible virus. Esta tarde en intrusos sumaron un nuevo nombre muy importante a la lista de contagiados, y se encendió la alarma en todos por su salud. Estamos hablando de Claudia Villafañe, la mamá de Dalma y Gianinda Maradona. Según contaron Adrián Payares y Rodrigo Lusich, la ex esposa de Diego Maradona se habría realizado el hisopado en las últimas horas y el resultado sería positivo. Además, su pareja, Jorge Tayana, también debió hacerse el estudio debido a otros contactos estrechos que tuvo dentro del canal donde trabaja y aún continúa en espera del resultado. ¿Qué dirán las hijas de la organizadora de eventos? Como sabemos, Dalma también pasó hace algunos meses por esta misma situación tras un contacto estrecho en la radio donde trabaja. Su resultado en aquel momento fue positivo, y afortunadamente pasó la enfermedad sin síntomas ni complicaciones. Entre otros de los periodistas que informaron sobre la situación de salud de Villafañe, podemos mencionar a Leo Arias, el conductor de Crónica Televisión lo informó desde su cuenta oficial en Twitter. Entre otra de las personalidades que confirmaron su contagio recientemente podemos mencionar también a Daddy Brieva y su esposa Mariela, la Chibi. Además, esta mañana el conductor de Teleferro Dolpho Barili sorprendió a todos con un mensaje desde su cuenta en la red social del Pajarito Azul en el marco de dicha enfermedad. Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Y sopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice COVID detectable. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien, expresó el famoso periodista, mientras recibía gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus colegas del medio.